Hola cocineritos, ¿cómo están? Con este calor llega a un punto en donde el agua ya no te satisface, ya no te quites a sed y por eso te traigo este suero que tiene todo lo que tu cuerpo necesita para hidratarte. Es un suero casero que vas a poderlo preparar con los ingredientes que vas a tener en tu casa. Son ingredientes muy sencillos y fáciles de conseguir. Así que comenzamos poniendo en un vaso un poco de agua. No lo vamos a llenar hasta arriba para que le quepa todo lo que le vamos a agregar. Aquí mismo le vamos a poner media cucharadita de bicarbonato. Le vamos a poner también media cucharada de miel, miel de abeja. Ahí está. Un cuarto de cucharadita de sal o una pizquita. Ahí está. El jugo de medio limón o de uno completo. Yo le voy a poner de uno completo. Si no quieres que te quede tan agrio le puedes poner nada más la mitad. Listo. Ahora le vamos a menear para que se disuelva todo lo que le pusimos. Listo. Le vamos a colocar unos hielitos para que quede súper refrescante. Lo decoramos. Y tu suero casero estará listo. Que lo disfrutes. Espero que te haya gustado mucho este video y que lo prepares. Puedes prepararlo a diario sin ningún problema. Y pues bueno por mi parte sería todo. Ya sabes que si te gustó este video suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Yo soy Dulcinea te mando un gran abrazo y nos vemos a la próxima.